El famoso divulgador señala que el ser humano se extinguirá si no abandona este planeta en 100 años. Por eso es urgente volver a enviar misiones tripuladas a la Luna para probar allí las tecnologías necesarias para viajar a destinos más lejanos como Marte. Lo cual debería ocurrir en unos 50 años. Sí, claro, no llega el tren a Teruel y vamos a llegar a Marte. ¿Qué se ha creído este Hawking? ¡A que voy y te parto las piernas! ¡Buster! Vale, 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 perdón. Hawking ha asegurado que estos son los pasos necesarios para dar vida a la tecnología de vela solar para poder realizar un viaje de 20 años de duración a la próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sistema Solar, en la que se ha descubierto la posibilidad de que haya un planeta potencialmente habitable. Bueno, ya, sí, lo mismo se dijo Albacete, y ahí no vive nadie. El problema de Hawking es que se pasa todo el día sentado. Eso es el tábado, en la silla esa, eso no es bueno. Hay que hacer ejercicio, Stephen, correr, lo que sea. El pádel, por ejemplo, es un deporte muy completo. Lo estás haciendo a posta. Mira, para que te calles he salido a la calle a preguntar a los españoles qué sería indispensable que tener en otro planeta. ¿Los podemos llevar a Kawanda Metropolitano? ¿Cuando lo terminéis hablamos? Fenomenal. Cosmin, Florín, vámonos. ¿Qué qué me lleva a mi nuevo planeta? Un buen libro, yo creo. Me llevo un gatito. ¿Mi gatita? Sí. Seguramente el móvil. Sí, no el ordenador. ¿Qué pasa que allí la conexión todavía está por desarrollar? Eso es verdad, me llevo el gatito. Hombre, a mi familia, eso está claro. A mis hijos. Bueno, menos mi mujer, cualquier cosa. ¿Qué hace falta en esa Tierra 2 para que estemos a gusto? Muchas actividades socioculturales. Por supuesto el fútbol. Que nos entretengamos un poquito. Libros y música. Un planeta sin guerra, sí. Que hay un poco de acercamiento entre las personas. No utilizar dinero. Yo prefiero quedarme aquí. ¿Qué nos podríamos encontrar allí? ¿Qué sería lo peor? ¿Qué nos podríamos encontrar allí? ¿Qué nos podríamos encontrar allí? ¿Y esta mujer? ¿Cómo lo ha sabido?